Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de febrero y vamos con el vídeo. Bueno, lo primero a decir que si me oís de manera extraña es que estoy un poco resfriada, pero bueno, espero que salga bien el vídeo. Vamos con los libros que han entrado en mis instanterías en este mes de febrero. Por una parte, tengo La casa del papel, el escape book del diario del profesor, de Iván Tapia y Monse Linde. Tengo también la novela de El Egreso al Futuro, que salió además en este mes de febrero. Tiene con la típica fajita que por fin la puedo quitar. No es Tapadura, de Editorial Magazine y Salani, creo que es. Tiene 296 páginas. Luego también han llegado a mis instanterías varios de estos de cuentos de oro de Disney. Son cortitos, me ha llegado Bambi, me ha llegado Dumbo, me ha llegado Aladín y 101 Dalmatas. También en una lectura conjunta que voy a empezar, Los Caminantes de Carlos Isí, el primer libro de esta saga, Tapa Blanda, Editorial Buket. Tiene 286 páginas. También para acabar una trilogía, por fin, espero este año acabar bastantes sagas y trilogías. Grado Fin de Guardia, de Stephen King, de Editorial de Bolsillo, que tiene 428 páginas. También del reto literario de la biblioteca del gato de Chisay, del mes de febrero. Medio de Rey, de Joe Abercrombie, que es el inicio de una trilogía, si no me equivoco. Si trae aquí todos los libros. Bueno, el siguiente trae que es Medio Mundo, Tapa Blanda, Editorial Fantastic. A ver, ¿cuántas páginas tiene? 378 páginas. También de un intercambio he conseguido este de Luis Piedreita. Cada cuánto hay que echar a lavar un pijama. Editorial, a ver qué editorial es. Si lo encuentro. Ah, Santillana Ediciones Generales, tiene 234 páginas. Y luego, mi fan de Cazadores de Sombras, pues me he cogido el quinto tomo, que es Ciudad de las Almas Perdidas, y el sexto tomo, que es Ciudad de Fuego Celestial. Me falta también por coger el tercero de los orígenes, para así tener estas dos sagas completas. Y bueno, hasta aquí el bujol del mes de febrero. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.